Hola, mi nombre es Juan Camilo Toro Duque, realicé el Diplomado de Habilidades Gerenciales para el Sector Salud en Confenalco, Antioquia. Los profesores muy bien formados y los temas a abordar muy interesantes. En este momento estoy creando mi empresa y gracias a los temas de marketing digital y creación de marca, estoy enfocando todas mis actividades para que se promocionen en los mercados y en las redes sociales. Gracias a la formación recibida en el Diplomado, fortalecí mis conocimientos en temas como finanzas para personas no financieras y en temas relacionados con el Sistema General de Seguridad Social en Salud en Colombia. El hecho de recibir estos conocimientos marca la diferencia, ya que mi empresa se consolidará con bases y habilidades de las cuales son diferentes a una persona que no tiene los mismos conocimientos. Quiero invitar a todas las personas a que realicen los Diplomados que ofrece Confenalco, Antioquia, los cuales son de manera gratuita y nos brindan herramientas para fortalecer nuestra hoja de vida en el campo laboral. ¡Gracias!